Bueno, no todos son así. Ahí tenemos, por ejemplo, imágenes en vivo y en directo de este servicio que hay, que ahora hacen taxi en la moto lineal, ¿no? Y le dan a usted su casco y usted se trepa ahí en la moto, con el casco. Y más claro, Federico, a inicios de año, creo que ha sido, puede ser, o tal vez a finales del año pasado, que comenzamos a hacer estos operativos con la policía y informamos sobre esto denunciando y haciendo la advertencia al público que por favor no se suban estas motos porque si hay demanda, habrá este servicio. Recibió una serie de insultos a través de las redes sociales. Normalmente recibo insultos, pero digamos, particularmente sobre este tema. Insultos porque la gente se molestaba, los usuarios de este servicio, se molestaba de que estemos denunciando esto. Entonces decían, ¿qué vamos a hacer si queremos llegar rápido al trabajo? Y entonces iban en contra. Claro, los que tienen carro, sí lo pueden hacer, pero los que no tenemos una movilidad particular y tenemos que usar el servicio de transporte público, no tenemos otra alternativa. Es más barato y es más rápido, ¿no? Es más rápido sobre todo, ¿no? Sí, yo he conversado con algunos usuarios que dicen que, claro, el tema es cómo trasladarse sin los problemas de las unidades grandes. Ahora, no está formalizado, o sea, no hay una ley que prohíbe a la moto circular, ¿no es cierto? La moto no, el servicio de taxis está prohibido porque está... No hay ningún reglamento que, digamos, elimine la posibilidad de que uno se estrepe a una moto. O sea, el servicio de taxi, la ley lo dice claramente y el reglamento también, solamente lo pueden hacer los vehículos particulares, creo que es el M1, M2 y las camionetas. Nada más. Por eso es que ya se habían hecho varias veces operativos infructuosos, ¿no es cierto?, de las municipalidades, antes que exista la ATU y también de la policía. Lo nuevo es que, a decir del diario El Comercio, que también le ha estado haciendo el seguimiento a este servicio ilegal, es que el gobierno, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pues va a sacar un decreto de urgencia en donde va a especificar... O sea, ya es ilegal, porque han estado haciendo operativos, por favor, la policía también. Pero para que sea precisísimo, van a decir específicamente un decreto de urgencia que está prohibido hacer taxi en motos lineales. Pero es el mismo tema con los vehículos, ¿no?, con los autos, ¿no? Los taxis colectivos. No, o los taxis, ¿no? Hay taxis informales que no se han registrado en ningún lado y hay taxis formales, ¿no? Y es muy difícil hacer la distinción ahí en la calle, ¿no? Yo decía... Ahí está trepándose un cliente, por ejemplo. Bueno, a él le da su casco. Y sí, bueno, la gente sabe dónde está... Bueno, esas tomas son de Los Cabitos y la estación Angamos, ¿no? Sí. En esa zona. Ahí la muchacha también se trepa con su casco, le dan. Peligrosísimo andar en estas motos. Bueno, así es nuestro país. Siete y veintisiete. Vamos ahora a otras informaciones. Nos comunicamos con nuestro compañero Daniel Castillo, que, bueno, nos va a hablar de una información de la que dimos cuenta la semana pasada.